Tengo aquí conmigo este gigante calendario de adviento de Mercadona y además lo tengo completamente sin abrir. Como veis están todos los días sellados y no he visto ninguna reseña porque he preferido abrirlo con vosotras y llevarme la sorpresa. Así que si queréis que vayamos abriendo el calendario de adviento de Mercadona de este año 2022 y reaccionando conmigo a lo que nos encontramos dentro, quedamos a ver el vídeo y empezamos. Creo que si os enseño cómo voy abriendo cada casilla es un poco incómodo y al final tampoco es que aporte mucho. Así que las voy a ir abriendo yo por mi cuenta y os voy enseñando lo que traen. Vamos con el día 1 de diciembre y tenemos este labial Lipstick Pink Nude. No pone nada más. ¡Oh, qué mono! Tiene como forma de estrellita. No sé si lo veis. Me imagino que es un labial mate, aunque me parece que no lo indica. Y es un rosa un poquito tirando a morado, fucsia... En fin, bastante subido de tono para mí. No sé si voy a ser muy fan de este tono. Espero que haya uno un poquito más nude. Vamos con el día 2, que es mi cumpleaños, por cierto. 2 de diciembre, el mío y el de mi querida Brindisky. Así que acordaos de felicitarnos. Y aquí lo tenemos. La verdad es que el calendario es buenísimo. ¡Oh! Y tenemos un colorete. Plus Frozen Rose. Vamos con el rosa. ¡Ah! Un rosa mate empolvado y apagado. Esto sí que me gusta. Evidentemente, el día de mi cumpleaños tenía que ser un productazo. Y la verdad es que me gusta. Oye, buena pigmentación. Es completamente mate, lo cual me gusta. Y creo que es un tono que esto en invierno nos veis genial. Así que esto lo voy a probar. Además, me hace ilusión porque es el del día de mi cumpleaños. Vamos con el día 3. Bronzer Sun Kist. O sea, un bronceador mate también. No trae en espejito. Pero me llama la atención el tono. Lo veo bastante neutro. Lo cual, siendo maquillaje de Mercadona, a mí me asustaba que fuese un poco naranja. Pero no, no, no. Es muy neutro. Así como... Es mate, pero no sé, como un pelín satinado. Oye, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Me ha gustado. Me ha gustado mucho, de momento, el bronceador y el colorete. Vamos a seguir abriendo y puede ser que me anime a grabar un looks con ellos. Día 4, por aquí. Eye Shadow Duo Natural Beauty. Vale. O sea, un dúo de sombras neutras. Un marrón así topo grisáceo. Y uno cremosito, luminoso, como para iluminar el lagrimal. Pues oye, muy bien. O sea, esto funcional. Habrá que ver la calidad de las sombras, pero parecen bastante cremosas y pigmentadas. Y esta sombra, esto se puede usar de iluminador también. Funcional. Eso sí, habrá que probarlas porque creo que nunca he probado las sombras de ojo de Mercadona. Bueno, día 5. Un esmalte de uñas. Vale. Un tono en consonancia con el labial este. A ver, si os gustan estos tonos, bien. Yo personalmente no soy muy fan, pero bueno, para que lo sepáis, Pink Nude. Lo siento, pero tanto esto como esto, Pink sí. Pero de nude, en mi opinión, no tiene nada. Pero en fin, aquí lo tenemos. Vamos con el día 6. Creo que es el cumple de una amiga. Y tenemos Liquid Blush, colorete líquido. Oye, esto se pone interesante. ¿Vale? Está precintado. Creo que sigue siendo este tono Pink Nude, que ellos llaman nude. Y yo pues no lo veo muy pink. A ver, si os gustan estos tonos, desde luego podéis tener el labial, el colorete líquido y el esmalte a juego. A ver, esto bien difuminado, parece bastante pigmentado. No tiene por qué quedar mal. Incluso con el colorete en polvo, creo que puede quedar bonito. Lo que pasa es que he visto así tanta cantidad, pues no era muy fan. Pero así difuminadito puede estar chulo. Habrá que ver la duración. Lo mismo, es que no he probado mucho maquillaje de Mercadona en general. Creo que su eyeliner hace mucho tiempo, lo que pasa es que me daba alergia, entonces dejé de utilizarlo. Y puede ser que alguna base o los polvos de sol, estos grandes que sacaban. Pero ya os digo que soy bastante novata y creo que Mercadona se ha puesto bastante las pilas. Así que sí, creo que haremos un look con todo esto. Bueno, ¿por dónde iba? 7 de diciembre, cumpleaños de mi tía. Estoy rodeada de sagitarios. Y mira, hablando de eyeliners, eyeliner pencil negro. Pero tipo col, o sea, tipo lápiz. Así en la mano, poco puedo decir. Tendré que ver la duración. No parece tampoco mega cremoso. Pero bueno, si aguanta bien, puede ser interesante. Vamos con el día 8, cumpleaños de un amigo mío. Ya os digo que diciembre es el mes de los cumpleaños y para mí el mejor mes, la verdad. Otro dúo de sombras, Perfect Smoky. Vale, tenemos una sombra negra esta vez y una sombra más perladita. Voy a hacer swatches del anterior y de este. Pues los satinaditos así, muy cremosos. El negro no parece el negro más pigmentado del mundo. Pero bueno, esto habrá que verlo en los ojos también. Y es verdad que 22 euros por 24 productos, o sea, a un euro el producto, a menos de un euro el producto, creo que no está mal. Y vamos por el día 9. Y esto parece liquid eye shadow, sombra de ojos líquida. Pero madre mía, Mercadona, ¿qué ha pasado? Qué manera de ponerse las pilas. Oye, pues tiene pintaza. O sea, hola. Habrá que ver si es fija, si se trabaja bien, no parchea y tal. Pero la veo muy, muy, muy bonita. Sobre todo teniendo en cuenta que me ha costado menos de un euro. Qué pasada. Claro, esto, como base de las sombras, estas perladitas que acabamos de ver, creo que no está nada mal. Va a tocar hacer un look navideño con este calendario de Mercadona. Día 11, ¿no? Me parece. Y tenemos otro esmalte de uñas, un rojo. Pues bueno, un esmalte de uñas rojo en Navidad. Creo que esto es un clásico, que es lo que toca. Y me parece muy bien. De momento tenemos dos en estos dos tonitos. Nail decoration. Ah, como decoraciones así para poner en las uñas. Yo esto no sé usarlo. Si alguien me explica. Ay, qué mono. Vale, sí, creo que son como estrellitas y tal. Creo que esto te lo pones en las uñas como si fuera una pegatina. Y luego pasas una capa de top coat. Oye, pues probaré. Probaré a hacerme manicura navideña porque la verdad es que son súper monos. Tiene como estrellitas y luego como puntitos. Que esto es verdad que queda muy mono ponerte en cada uña. Bueno, cuando las tienes bien hechas no como las mías. Pero en cada uña, así como un puntito. Oye, muy bien. Me gusta. No es algo que ella me habría comprado porque no se me habría ocurrido. Pero me gusta. Me gusta el detalle. Eso sí, lo voy a guardar en su sobrecito. Porque esto si no, lo voy a perder enseguida. Día 13 de diciembre. ¿Dónde estamos? Ostras, no. Vale, que esto era el 13 y me he saltado el 10. El 13 está aquí y estoy viendo el 10 de repente. O sea que entiendo que me he saltado el 10. Pues nada, chicas. Vamos a ver el 10. Y tenemos un eyebrow pencil. Como un doble lápiz para cejas. Con estos productos te arriesgas un poco. Porque claro, si la persona es rubia o pelirroja. Igual este marrón no le va demasiado bien a las cejas. Hay como uno más clarito y uno más oscuro. Bueno, aquí los tenemos. Yo creo que el oscuro me iría bien. Lo que me gusta es que no es muy cálido. Parece más bien frío. Lo cual las cejas suelen ser de un tono más frío. Así que aquí los tenéis. Como ya he perdido la cuenta de por dónde íbamos. Creo que por el 13. Si no me he dejado algún número por ahí. Ah, una brocha. Oye, pues muy bien. Brochita. No sé si para labios. Ojos. Ah, no. Directamente no lo explican. Hombre. Yo este tipo de brochas yo lo utilizo para los ojos. Pero puede ser que sea más una brocha para labios. O multiusos. Lo que queráis. Pues una brochita. A ver esto. Para el lápiz negro, por ejemplo. Aplicárselo a ras de pestañas. Difuminar un poquito así y tal. Viene bien. Pero puede que sea para labios. Es que como nunca utilizo brocha para los labios. Día 14. Aquí estás. Tenemos otra sombra líquida. Oye, qué maravilla. Y encima en un tono parece ser como un rosa metálico marrón con brillito. Muy bonito y muy bien. Oye, me encanta. Habrá que ver estas sombras que tal en el párpado. Pero de momento, jope, por menos de un euro tienen buena pinta. A ver esta si se ha secado. Parece que sí, ¿eh? Muy bien. Vale. Día 15. Face Decoration. A ver. O sea, lo mismo que las uñas, pero para la cara. Vale. Entiendo. No es lo que suelo utilizar. Pero sí que es verdad que no paro de ver, sobre todo en TikTok y tal, en muchos looks con estas perlitas. Que tú te haces un eyeliner sencillo. Te pones estas perlitas así como alrededor. O las estrellitas ya para una ocasión más festiva. Y oye, pues lo mismo. No se me habría ocurrido comprarlo. Pero me parece guay. Voy a probar uno. Me la voy a poner así. Un poco a boleo. Y sobre todo vamos a ver si esto aguanta o qué pasa. Bueno, un poco grande el que he escogido. Y un poco sin sentido, ¿vale? Pero es para ver si aguanta. En un ratito me lo quito. Vale. Cuidado con el día 16 y el día 13. Cuestan un poquito. Vale, esto es un perfilador en un tono rosa. Esto sí que lo calificaría de un poquito más nude. Aunque no, no. Creo que es el mismo tono que el labial que teníamos en el día 1. A ver, si os gusta el tono, genial. Porque tenéis el perfilador y el labial. Y los tenéis. Ojalá hubiese sido nude, un poquito más amarronado. O incluso un poquito más granate. Me habría gustado más. Pero bueno, aún quedan, aún quedan castillas. Esta era la peligrosa 16. Vamos a buscar la 17. Un iluminador highlighter neutral. Vale. Igual un poco blanquecino. Bastante cremoso. Ostras, y bastante blanquecino. Creo que es un poco lo mismo que las sombras. Aquí tengo el iluminador. Aquí tengo la sombra. Vamos a swatchearlos. Esto sería el iluminador. Ostras, pero muy blanco, ¿eh? Esto es muy blanco incluso para mí. Y esto, la sombra está perlada. A ver, la sombra igual es un pelín más metálica, más cubriente. Pero no veo mucha diferencia. De hecho, cuando he visto esta, que es más doradita, os lo he dicho. Esto igual como iluminador. Bien difuminadito. ¿Por qué no? Aunque tiene pinta de tener partícula. Pero esto como iluminador es que es muy blanco. Esto no me ha encantado. Lo probaré igualmente, ¿vale? Si hacemos un look completo con todo. Pero con lo mucho que me ha gustado el bronceador, esto no soy muy fan. Ahora, para iluminar el lagrimal genial. Pero es que para eso tenéis la otra sombrita. Vamos. Bueno, voy a limpiarme esto y seguimos a por el número 18, que es bastante grande. Dos esponjitas. Oye, muy bien. Muy bien esta casilla. A ver. Una más pequeña, pues para detalle, ojera, surco tal. Y otra más grande. Habrá que ver humedeciéndola, ¿qué tal? Pero tiene buena pinta, ¿eh? Parece esas blanditas que me gustan. Así que genial. Me parece bien que venga maquillaje y también herramientas. Día 19. Aquí estamos. Concealer, vale, un corrector en un tono súper claro, ¿no? Bueno, no. Así es al moncito. Ah, pues mira, creo que es mi tono. Ya iba a criticarlo, pero no. Parece bastante natural, como de cobertura ligera. Es verdad que es un tono neutro. Lo que pasa es que poner un corrector te la juegas bastante. Porque no todo el mundo tiene el mismo tono de ojera. De hecho, puede ser, creo que está oxidando un poco. Que me vaya un pelín oscuro a mí. Pero bueno, lo probaremos. La intención está bien. Ahora, en estas cosas, ya os digo que te la juegas. Bueno, entonces pon dos. Uno clarito y uno muy oscuro. Y que cada uno mezcle y haga su tono. Pero igual es mucho pedir. Vamos al día 20. Y tenemos otro esmalte. Vale, un top coat. Tiene sentido, ya que tenemos dos tonos de esmalte. Tenemos pequeñas decoraciones. Ya os he perdido. Tenemos pequeñas decoraciones para poner por encima. Y luego te añades una capa de top coat. Y te debe de quedar una uña preciosa y navideña. Oye, esto se me olvida que lo tengo. Queda mono. A ver, no así puesto uno solo. Porque sí, al tuntún. Pero ya os digo, ponerlos más pequeños en los dos ojos, obviamente, puede que no esté mal. Bueno, parece que aguanta. Me voy a quitar porque me siento un poco absurda con esto. Pero para que sepáis lo que es y para el que sirve. Porque de ahí vamos. Creo que 21. Lip scrub de strawberry. O sea, un exfoliante labial. Vale, aquí está. Huele a chicle de fresa a kilómetros. Y a ver la textura. Parece bastante agradable. A ver si lo veis. Hombre, parece que exfolia pero que se queda como aceitosito. Lo probaré porque esto pues siempre viene bien. Y sobre todo antes de maquillaros los labios. Esto era el 20-21. Mi memoria a corto plazo parece Dory abriendo un calendario de aliento. En fin, día 22. Y tenemos liquid lipstick. O sea, labial rojo. Entiendo que de larga duración, ¿no? Puede ser, los labiales así líquidos suelen durar más. Oye, un rojo muy bonito. O sea, rojazo navideño total. Voy a dejarlo aquí. Voy a dejarlo así aplicado. A ver si se seca y es de larga duración. Pero el tono es muy bonito. Yo no soy muy de rojos. Pero reconozco que el esmalte rojo y el tono este, pues navideño. Al final es un calendario de aliento. Pues tiene sentido. Esto era el día 22. Me voy a dar el 23. Lip Balm. O sea, un bálsamo labial de raspberry también. O sea, de raspberry. Creo que es mora, ¿no? Huele súper bien. Está genial porque tenemos exfoliante labial para exfoliar los labios. Después, bálsamo hidratante para tratarlos y mantenerlos hidratados. Y luego tenemos perfilador, labial, labial líquido. A ver esto. Vale, no tiene color, ¿eh? Creo que es un balsamito hidratante sin más. Pero esto siempre viene bien. Y ya os digo que huele súper bien. Pues nada, chicas. Vamos llegando al final. Vamos al día 24. Es un abeto así. Vamos, lo voy a enseñar. Voy a hacer el esfuerzo de enseñar por lo menos una casilla. Y es este gran abeto de aquí. Así que voy a abrirlo con vosotras. Es como la bolsita para guardar todo el maquillaje. A ver esto. O sea, sinceramente. No soy una experta en calendarios de adviento. Pero normal el día 24 es como el regalo más guay. El chocolate más grande. En el calendario de Sephora. No os quiero hacer spoiler. Lo tenéis en cuenta de Instagram. El unboxing. Pero digamos que el producto del día 24 es como el más guay. Y esto, una bolsita para poner las cosas. Yo creo que habría estado bien pues o una brocha de estas multiusos para el rostro. O una máscara de pestañas. No hay máscara de pestañas. No sé. O sea, me siento estafada. A ver, no. Menos de un euro el producto. No me siento estafada porque hay muchas cosas. Pero creo que una máscara de pestañas habría sido lo suyo y no. A ver, es buena, eh. Vamos a hacer una rápida recopilación por categorías para ver lo que tenemos. Lo primero, productos para las uñas. Tenemos dos esmaltes y un top coat con unas decoraciones, la verdad, muy monas. Después, para el rostro, como productos líquidos, un corrector y un colorete en crema. No está nada mal. Como productos en polvo para el rostro tenemos el iluminador que me parece a mí que es demasiado claro. El bronceador que me ha parecido precioso el tono. Y el colorete del día de mi cumpleaños, precioso también. Mira, un polvo de acabado igual tampoco habría estado mal. Después, para los labios, tenemos un exfoliante labial, ¿vale? Que no tiene mala pinta. Un bálsamo labial para prepararlos. Un perfilador y un labial del mismo tono. El pink nude, que para mí no es nude. Y este labial líquido rojo, que tengo aquí swatcheado. Parece fijo. Todavía no se ha secado del todo, pero sí que parece de estos fijos. Pues oye, muy bien este productito. Y finalmente, para maquillaje de ojos, tenemos un lápiz negro. Esto creo que es un básico. Un lápiz para rellenar las cejas en dos tonos. Uno más claro, uno más oscuro. Dos sombras líquidas que tienen pintaza, la verdad. Os tengo que decir, las pruebo muy pronto y lo vemos. Decidme si os interesa un look con todos estos productos y lo grabaremos. Después, dos paletitas de sombras. Una más para hacer un smokey negro y iluminar un poco el lagrimal. Y otra, pues un ahumado marrón y un poquito de brillo también. O incluso el brillo por todo el párpado con una de estas sombras. No estaría nada mal. Y finalmente tenemos herramientas. Una brochita, que sigo sin saber si es de labios o de ojos. Por favor, que alguien me lo aclare en los comentarios. Decidme qué opináis. Y dos esponjas, que esto está muy bien. Pero creo que me falta o una brocha de esas multiusos, que no están mal las de Mercadona. O una máscara de pestañas. O sea, no entiendo por qué no haya, aunque sea, una mini talla de una máscara de pestañas. En definitiva, no he probado los productos. O sea, que tampoco os puedo decir si creo de verdad que vale la pena o que no. Por 22 euros, a un euro casi el producto. Que tenéis 24 productos. Creo que no está nada mal. Tiene cosas que tienen buena pinta. Como el colorete en líquido. Los productos en polvo. Estos dos. Estos dos creo que me van a gustar. Un lápiz negro, que esto siempre viene bien. Un bálsamo labial. Los productos de uñas, que los de Mercadona no están mal. Ah, las decoraciones faciales. Se me olvidaba que esto, pues para esta época de fiestas y tal, está bien. Y las sombras líquidas, que tienen bastante buena pinta. Al igual que las de esponjas de maquillaje. Creo que la mayoría son productos que sí que vamos a utilizar. En mi caso, el perfilador y el labial rosa. No, esto los voy a regalar. Porque no son tonos que me encanten. Al igual que el esmalte. Pero todo lo demás, el iluminador. Pues si te parece muy claro. Como a mí, lo puedes utilizar de sombrita. Tal, sí que veo que son productos funcionales. Que por el precio que tienen, no está nada mal. Incluso para una persona que no se maquilla mucho. O que está empezando a maquillarse. Que le gusta experimentar y tal. Creo que puede ser un regalito interesante. Y tampoco os gastáis muchísimo dinero. Espero que os haya gustado este vídeo unboxing spoilers. Del calendario de adviento de Mercadona. Yo lo que voy a hacer ahora es ir a cotillear los vídeos de otras compañeras. A ver qué les ha parecido a ellas. Decidme en los comentarios si sois de comprar este tipo de calendarios de adviento. Si no, si hay algún otro que me recomendéis. Porque he visto que en Mercadona tienen otros. Creo que de skin care, de perfumes y tal. O también en otras tiendas. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya sido útil si os estáis planteando compraros este calendario. Yo me despido y nos vemos en otro vídeo. Y se me olvidaba la bolsita que caben los productos dentro. Pero de milagro. Esto no sé si me ha gustado. Yo sigo pensando que habría sido mejor una máscara de pestañas. ¿Qué opináis vosotras? ¡Gracias!